que tú has traído de la Romana, Dios, con un mensaje poderoso, en el nombre de Jesús. Clavo, Dios, clavo, Dios, por este pueblo necesita de ti una palabra viva. Este pueblo necesita, Dios, necesitamos, estamos como vasijas boca arriba, necesitamos de tu bendición, de tu unción, Padre, que la amamos ahora. Te pedimos que el que esté enfermo sea sanado, Dios. Te pedimos que el que esté turbado, mi Dios, sea bendecido. Te pedimos que el que esté atado, el que esté cautivo, sea libre por tu palabra. Saba, iba, saba, alabanza, siento tu gloria, papá, Dios, me he necesitado tu gloria, tu toque de poder en esta noche. Bendito Dios, gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tu pueblo está en tus manos, estamos en tus manos, gracias, mi Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana pastora misionera y evangelista, Francia Metirier. Ella, pues, tiene esta responsabilidad tremenda de traer bendición a tu vida. Dios le bendiga a todos, a su nombre. Aleluya. El hermano, ángel de Dios, ella es como ustedes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Cordero de Gloria. A su nombre. Gloria. A su nombre. Vive o no vive. Vive. Salva o no salva. Salva. Libertad o no libertad. Libertad. Vuelve o no vuelve. Dale un aplauso en esta noche. Que vuelve con poder y no vayan. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. El evangélico pentecostal se caracteriza por esto. Amén. De alabar a Dios. En todo tiempo. Se cuenta de dos borrachos que pasaban frente a una iglesia evangélica pentecostal. Encendí en el fuego del Espíritu Santo. Uno le dice al otro. ¿Por qué esa gente hace tanta bulla? Dice para alabar a Dios. El otro le contesta. Lo que pasa es que esa gente creen. Y dice que un día van a ir al cielo. El otro le contesta. La verdad es que yo no creo eso. Pero si yo no creyera. ¿Sabe qué? Poca bulla ellos hacen. ¿Cuánto creen que vamos para el cielo? ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Dios me lo bendiga, amado. Dios bendiga a este pueblo lindo que se ha dado cita en este lugar. Para alabar, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada pastor, cada pastora. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a Rosana Martín. Amén. Pastora. Gloria al nombre del Señor a todos. Ministro de Dios bendecimos en esta preciosa noche. Cada lavado por la sangre de Cristo. Déjenme un aplauso a los amigos que están presentes. ¡Aleluya! Que esa es la segunda razón por la cual estamos aquí. Primero, para dar gloria a quien gloria merece. ¡Amén! Y segundo, porque hay alma que es salvada. Alabanza al Cordero de Dios. ¡Aleluya! Como dijera el hermano, mi nombre es Francia Metivier de Núñez, sierva de Jesucristo. ¡Amén! Estamos allá en el sector de Villahermosa. En la ciudad de las Romanas, gloria al nombre del Señor. En la iglesia central de Jehová Reina, junto a mi amado esposo, el pastor Leonardo Núñez, cariñosamente el chino. ¡Amén! Estamos aquí amados como vaso en las manos del Señor. ¡Qué lindo es Dios! ¡Aleluya! Hay una presencia linda del Espíritu Santo en este lugar. Vamos a entrar en esta hora, amado, en lo que es el consejo de Dios para nuestras vidas. ¡Amén! Siempre digo, me gusta alabar a Dios más que todas las cosas. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero tenemos que continuar dando su palabra. Pero muy pronto, tan solo adoraremos. ¡Gloria! ¡Y a lo más mensajes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adoraremos con cuerpos incansables. Adoraremos sin limitación de tiempo. Sin limitación de letras, de plazos, un muro y un mío. ¡Aleluya! Por una eternidad. Y gritaremos como desechos en la balada. Ese momento se acerca, aleluya Estas son nuestras últimas actividades Nuestras últimas campañas Nuestros últimos desafíos, aleluya Porque muy pronto volaremos De este mundo de pecado ¡Adiós! ¡Siempos a Dios! ¡Llevamos de tus manos y dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡A la bolsa! ¡Dale la gloria ahora en este cuerpo de dolor Por encima del cansancio de la enfermedad ¡Dale la gloria! ¡A la paz! ¡Dale la gloria! ¡Y adoraremos un cuerpo incansable! ¡Santo! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡A gloria al Señor! ¡Amén! ¡Vamos a hacer uso de este tema en esta noche Eclesiastes capítulo 9! ¡Aleluya! ¡Vamos a dar lectura a su vertigo 10! ¡8 perdón! ¡Amén! ¡Y lo hacemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Aleluya! 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 En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falta un cuento sobre tu cabeza yo voy a contar tres porque este verso tiene mucho peso para mí sola y todo lo vamos a decir ¡Amén! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Que en todo tiempo sean blancos tus vestidos! ¡Y nunca hay un cuento sobre tu cabeza! ¡Soberano Dios, te adoramos! ¡Arabamos y bendecimos tu nombre! ¡Toda gloria, toda pleitesía, toda alabanza es para ti! ¡Abre gracias porque la nube de tu gloria resposa sobre este pueblo como tú has señalado en tu agenda como tú has determinado dentro de tus designios eternos ¿Qué te ha hecho en esta noche? para tu gloria en el nombre poderoso de Jesús ¡Amén! ¡Amén! Tome su asiento, amado, si lo tiene ayúdenos con la referencia ¡Aleluya! y dentro de la prudencia usted alaba a Dios ¡Oh gloria al nombre del Señor! Este texto estas palabras aunque tienen siglos de escrita pero para estos días finales que nos ha tocado vivir estos días de confusión ¡Aleluya! podemos valorizar la esencia, la virtud de la bendita palabra del Señor a través del proverbista ¡Oh gloria al nombre del Señor! ¡En todo tiempo se han blanco tus vestidos y nunca falta un ruendo sobre tu cabeza! ¡Alabanza al Cordero de Dios! Yo quiero, amado, bajo la luz y la guianza del Espíritu Santo enfatizar primeramente en la palabra tiempo porque la palabra tiempo tiene su gran importancia significa día hora también eternidad todo esto encierra la palabra tiempo alabanza al Cordero de Dios porque es importante entender el tiempo y entender el tiempo de Dios en esta hora crucial que nos ha tocado vivir sobre la fuente de la tierra ¡Oh gloria al nombre del Señor! Si nos vamos a la bendita palabra del Señor, amado vamos a encontrar innumerables ejemplos alabados el nombre del Señor de su gran importancia ¿Por qué? Porque según la iglesia testre todo tiene su tiempo alabados sea el nombre del Señor aquí estamos adorando pero dentro de un momento entendemos que el cuerpo nos reclama el descanso pero ya a las 7 a las 7.30 ya la gente está de pie a las 5 a las 5 de la mañana porque es tiempo de elaborar porque es tiempo de estudiar pero ya la voz la gente dice es tiempo de ir a almorzar todo tiene su tiempo ¡Leganta tu mano y adora la gloria de Dios! Cuando nos vamos al capítulo 5 del segundo libro de Reyes nosotros encontramos una gran lección amado alabanza el Cordero de Dios y es cuando sencillamente Giesi el criado del profeta Eliseo se va detrás de aquellos hombres aleluya hombres extranjeros hombres que sencillamente aquel siglo amado Dios quería darle una lección o gloria o gloria el nombre del Señor de que verdaderamente eres Dios en el cielo y la tierra y debajo de la tierra todo sencillamente Giesi estaba cegado por la avaricia usted recordará usted recordará que cuando se va aleluya detrás de la prebenda de este hombre con el nombre del Señor el profeta Eliseo le hace una pregunta y le dice Giesi es tiempo de tomar viñas olivares oro plata alabado sea Dios lo que con la palabra usted analiza el contexto de la palabra con gloria el nombre del Señor el problema no era tomar la bendición el problema era que el pueblo estaba en opresión el pueblo estaba sustitulado alabado es el nombre del Señor aleluya recuerde que cuando el sirio se aparece con gloria el nombre del Señor para ser sanado viene con todo su orgullo o viene con toda su abogancia alabado sea Dios como el Rey estaba descaviado de los preceptos de Jehová él me tiembla pero como el hombre de Dios estaba en la esquina de Dios le dice dile que vengan acá y se apague y se apague porque una cosa es que Jehová me contigo y otra cosa es la condición del pueblo el pueblo estaba descaviado de los preceptos de Jehová como el Rey y por ende había opresión lo que Dios le dice a través del profeta Eliseo para decir no es tiempo que tú no te bajaste con más sola que yo siento que yo siento a Dios una aplicación a este tiempo cuando estamos sentenciados bíblicos científicamente para que todo esto desaparezca y no avanza de pronto me encuentran libres y no saben cuando le hablan y no saben cuando aparecen haciendo mercadería esto nos están entendiendo el tiempo y no saben la parte de la palabra que me ha dado la palabra que me ha dado la palabra y no sé a la palabra amarrad se amplia que le utiliza estas palabras, tiempo, le dice, mire Esther, si tú te callas en este tiempo, o sea, la idea es que haces todo el tiempo, para más, para más, para que te levantes todo el tiempo, y la caballa, pero si te callas, te pides bien, si te venden, por la indiferente, que lo que pasa es que hay una guerra, hay una batalla, hay un secreto del infierno, en la bolsa de la siguiente salida, y te pides, te pides, te pides, y ahora, 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 y ahora, 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 que yo siento candela, y el suyo, andalía, si tú te callas en este tiempo, es mi liberación, es mi ventaja, de la pata, y mi casa más, se va a la casa más, porque luego viene su tiempo, tiempo de hablado, tiempo de callado, en el nombre del señor, en un momento, que Dios te dice, ¡Nada, silencio! ¡Nada, silencio! Y tiene que creer, y para la santa, que el pueblo callado, como el guerrero de Dios, tiene que entender, que el pueblo tiene su tiempo, hay un tiempo, hay un tiempo, que el pueblo callado, como hizo la universidad, como hizo Martimeo, hay un momento, que Dios te dice, ¡Guarda silencio! ¡Cállate la boca! ¡Y espérenme! Hay un momento, que tiene que sacar el grito, de tu seguidoraña, que va a liberar, a tu familia, y por el real, que tiene que sacar el grito, de tu poder en la fecha, y de tu sexual desafío, ¡Guarda silencio! ¡Esa catamanda! ¡Levanta tu mano, que yo siento a Dios! ¡Estamos en la palabra riendo, amados! ¡Es por eso que el manso que a ti se galea, o gloria al nombre del señor, en su entrada, en su entrada a Jerusalén, en medio de la sozana, en medio de la espalda, y de tu penchanto, ante la hipocresía, de una plena multitud, que hoy, que se amos a la fecha viene, pero mañana, dirían crucifícale, y Cristo no está emocionado, Cristo es el manual, Cristo es el verbo, que tiene la palabra, Cristo es el que omnisciente, y de tu penchanto, y dice, ¡Oh, Jerusalén! ¡Oh, Jerusalén! Y si a lo menos entendiese, en el tiempo, de tu visitación, de tu presión, ahora en el mundo, en el mundo, por el pueblo, y el mundo, no le conocí, y la palabra, y el rechacable, los malabados, y la mano tomando, que yo siento su presencia. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria! ¡En todo tiempo! ¡Gloria! ¡1% a Dios en este lugar! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Cuando usted se va el capítulo 7 del libro de Daniel, y verso 22, este capítulo es un capítulo profético, donde encontramos un renglón, de eventos proféticos, que tendrían cumplimiento, y están teniendo cumplimiento en nuestro mundo, en estos días finales. Alabados el nombre del Señor, y cuando Daniel está declarando estas visiones, alabados el Señor, de estas bestias, porque así ve Dios al hombre, y su sistema como bestia, porque el hombre es sin Dios. Alabados sea Dios, no importa el grado de este acto, no importa el grado intelectual, alabados sea Dios, he convertido en un líder, he convertido en una marioneta del diablo, alabados sea Dios, y se va bien, que estas cuatro grandes bestias, son cuatro grandes, imperios, que pasarían por la tierra, y el que está en un lado, ¡cuatro! ¡Nos vemos! ¡Por, por más agregado que tú veas, ¡dile que está en un lado, ¡cuatro! 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 ¡por más ángeles, que han grabado, ¡dile que está en un lado, ¡cuatro! 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 El gobierno tiene milimis y parámenos, están diciendo que todo tiene su tiempo, Dice Daniel en el verso de invito Pero llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo El reino fue entregado A los santos del altísimo Le estoy diciendo Que todo tiene su tiempo Gloria Le anda a tomar lo que vienes en este lugar En este lugar Y para Manzamaya No te vuelves Por fin de tu camino Por más aportesía Que tú estás mirando Por más desinformación Que tú estás escuchando Dile al que está a un lado Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo No siempre Reposará la vara de la iniquidad Sobre la heredad de los justos Alabado sea Dios Grita el profeta Isaías En su capítulo 5 Y dice Decirle al justo Que le irá bien Porque comerá Del fruto de su mando Pero caíte limpio Porque se lo ha hecho Más desesperada Lo siento que el del lugar No da más O gloria ¿Qué es lo que está pasando? Gente cansada Gente que tan frustrada ¿Por qué muchos están soltando la toalla? ¿Por qué muchos están bajando la guardia? ¿Por qué muchos están retrocediendo? ¿Por qué muchos se están obligando ante el sistema? Capetón y camandaba Y vendiendo su salvación Para un plato de la iglesia Palabado sea Dios Es porque creen que Dios ha perdido el control Palabado sea Dios Pero en esta noche aquí estamos demostrando que Dios tiene un permanente y santidad alabado sea Dios pasa de la cámara sobre ese público que Dios tiene un permanente porque Dios es quien elija el permanente Dios es quien predestina el permanente Dios es quien sostiene el permanente y Dios está uniendo cada hueso con su hueso Dios está formando un gran ejército para la última batalla con una brecha salta con su raya suelta los sentimientos suelta la llanería con su hueso con su hueso suelta la llanería Dios mío que es esto el fallecido que aquí se va a pelear que los cuatro puntos de este globo de un vaquero que se va a pelear abajo el diablo arriba el lugar abajo la piedra arriba la luz abajo la puerta que tiene luz que tiene la vida y no vendrá a condenación porque ha pasado de la muerte a la vida no confunda el yo con salvación amado amigo religión la lleva a mucha gente salvación es algo que se siente salvación es una persona que se llama Jesús santa la masa la que ha tomado y adora 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 que estoy comenzando a predicar y llama la masa el chacatama 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 si aquí se va a pelear yo conmaché que se topino eso con los palos del espíritu el rodillo va a chacatama chacatama porque nuestras armas de milicia no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de poder de amor de lo mío propio ponte la armadura ponte la ponte la ponte la guerrera y viste de eternos una gracia viste de esa cura del polvo que de redención se acerca nuestro mundo está loco vaya cato mazucata esto campo está en esa clima un mundo que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo avanza cato y cuando papá Dios dice hay hay un hay de haber que se mueve mucho y que nos gusta mucho y que está acabando con mucho hay un hay de haber 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 pero ese hay de Jehová amándola es un hay de dolor y cuando Jehová dice hay mucha mano la vas a dar de lo que amargo llaman dulce y a lo dulce amargo que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz 30 años atrás porque era pecado ya no es pecado porque yo tengo y yo ya yo soy el jefe del concilio y la iglesia ve y ve a la flamera y el pecado en el altar y nada es nada bailando con la depresa de rezar y rezar el diablo te va a llevar yo veo la prostituta y lo ladrote y el reino de los ciegos y los hijos del reino echado a la tiniebla de afuera agárrala tu cloma angélico agárrala 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 que por causa de él yo lo he contado como obede de matadero el muerto todo el tiempo amén todo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas muchos están dejándola la que le parió los 10 muchachos ahora la dejan por la muchachita anda tu mano y ahora usted cree que es la charlatanería tengo la espada tengo la armadura siendo ángeles guerreros tengo 51 años en la batalla y desde antes de nacer Rosana el diablo me abasó en el diente de mi madre y no me pudo detener para la mano yo sé en quien he creído suelta el miedo suelta el miedo te estoy diciendo que aquí se va a pelear para la marcha pelea pelea por tu salvación pelea por tu familia pelea pelea suelta la cuchara suelta 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 pagando el peso toda la armadura pelea hay gente que vive a expectar a ver lo que se mueve eso me dice el espíritu santo ahora me dice que hay infiltrado para que hay espías pues dile a tu comandante el que te mandó dile que aquí lo que hay es candela aquí lo que hay es fuego aquí le vamos a pegar fuego a la ventreza que hay un pueblo que no le procede y para que te entere es el que no está sobre los puertos extremos de la tierra para la marcha salto 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 no te pindas no te cosegas no te turbes no te da manera pequeña que al padre le ha plasido darnos el reino cuando todas estas cosas empiecen a suceder el guío levanta la cabeza porque nuestra redención se acerca yo quisiera saber que interpretación le vamos a dar aquí a este verso en estos días de confusión varón porque para todo buscan una respuesta buscándole la quinta pata al gato porque el que nace para perderse es así otra respuesta yo no le doy porque yo al principio creía varón que me iba de una cosa aquí y lloraba bajo un estado de depresión porque había perdido a quienes yo creí mis amigos porque se te tornan tus enemigos y lloraba tú sabes lo que pasa que si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión los unos con los otros después que se metió otro espíritu por más comunión que tú quieras si él no está en luz tú no vas a estar en comunión por más que tú tú no vas a estar en la lucha tú no vas a estar en el espíritu del anticristo es el espíritu del comunismo alabado sea Dios santo siento candela en este lugar levanta tu mano y abra el rey y lloraba de madrugada y lloraba y con nombre y apellido llamaba a nombre de pastores de líderes amigos míos la gloria al Señor en la presencia de Dios y estaba presa de una depresión y el espíritu santo me dijo Francia no temas todo lo que tú estás mirando todo lo que tú estás viendo sencillamente son males y consecuencias de un mundo entregado el Señor me dijo a las 3 de la mañana con gloria al nombre del Señor en el año 2006 me dijo el Señor ¿sabe qué? y hoy tú te sorprendes por los pactos que han hecho hoy tú te sorprendes porque tienen el mundo en la iglesia porque el Señor me decía en mi presencia siempre han tenido el mundo en su corazón pero el Padre ha desatado un espíritu del mundo para que esas personas que estaban ahí maquillados disfrazados con carita de ángel sientan más deseo del mundo que lo mismo que están en el mundo y por eso hoy por hoy dicen que nada es nada ¿qué está diciendo el Espíritu Santo a través del proverbista? que en todo tiempo tú te pongas una ropa blanca literalmente que está diciendo el Espíritu Santo a través de esta escritura oh gloria al nombre del Señor que tú que eres mecánico que tienes que trabajar vestido de ropa blanca que tú mujer tienes que estar limpiando la casa vestido de blanco literalmente oh hermano lo más grande se llama la insensatez la rebeldía la ceguera espiritual como el hombre que expresa la verdad de Dios hoy por hoy hacen monumentos entiendan la Biblia escupen la Biblia pisotean la Biblia no que la reina Valera tiene problemas oh tiene problemas ahora varón oh gloria al nombre del Señor porque te da por donde te duele alabado sea el nombre del Señor buscando la quita pata al gato buscando acomodar el pellejo este yo te voy a decir algo en esta noche la carne no va para arriba ni va para abajo la carne solo tiene un destino y es el Calvario oh gloria al nombre del Señor porque ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz amén y si vivimos por la carne moriremos muerte segunda muerte eterna que significa separación de Dios que es la vida amén pero los que son de Cristo dice Pablo han crucificado la carne oiga bien como dice Pablo los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos o sea la carne quiere coger para el salón pero es que la tengo crucificado lo mismo te das lo de barro tú no le vas a mover levanta a tomar y adora la gloria de Dios adora la gloria de Dios no es que ella no quiere los apetitos es que ella hay que matarla hay que crucificarla fue tu primera enemiga cuídate de la que duerme contigo gloria al nombre del Señor el Señor me decía es imposible de imposible que no amen el mundo si tienen la carne viva jamás dejarán de amar el mundo si su carne está viva pero con Cristo estoy juntamente crucificado luchado vivo yo va a pedir el Cristo en mí o gloria al nombre del Señor es que cuando tu vida está llena o gloria al nombre del Señor de esa presencia de ese poder hay paz hay corazón hay satisfacción y cuando se me acaba el gozo no invento yo cojo la altava cojo la fuente cojo la fuente porque el que cree en mí como dice la escritura de su interior cogerán ríos de agua viva levanta a tu mareador a la gloria de Dios en todo tiempo porque sean blancos tus vestidos aleluya bueno yo no sé usted pero yo nunca he visto una novia o un vestido de otro color que no sea blanco y si usted lo ve ya usted sabe que en este tiempo todo vale si usted lo ve de otro color pero el blanco representa pureza levanta a tu mareador a la gloria de Dios usted está hablando de una vestidura espiritual porque dice sean tu vestido muchos dicen es que Dios no se mete en ropa pero aquí dice sean blancos tus vestidos y dice en el libro de Apocalipsis bienaventurado lo que guarda en su ropa y será el traje cremita el traje negro que tú eres bienaventurado porque lo guardaste en el bloque en el closet bienaventurado lo que guarda tu vida dice gozámonos y alegrémonos porque la amada se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista y que lo que significa vestirse que Dios no se viste que Dios no se meta en ropa que Dios no se meta en cabeza alabados el nombre del Señor en todo tiempo sean blanco tú Dios está hablando a la criatura porque lo que vente a tu madre a toda la gloria de Dios yo te respito que lo más terrible se llama la ceguera espiritual Dios es espíritu y cuando Dios habla habla con la nueva criatura por eso Dios hablaba a través del profeta Jeremia y le decía al pueblo ¿por qué cuando yo vine a nadie ayer ¿por qué yo llamé y nadie respondió? y es que todos no estaban ahí un montón de carne es que cuando Dios ve a un hombre para Dios verte él tiene que estar en espíritu levanta tu mano y adora la gloria de Dios adora la gloria de Dios cantate en el espíritu y no satisfagai los deseos de la carne alabanza al corte de Dios esta es una guerra espiritual porque Dios es espíritu y Satanás es espíritu escuchaba el testimonio de Adán Andrade es satanista y algo que me impactaba en su testimonio de este hombre hoy evangelista del Señor es que él dice aleluya que Satanás que Satanás el Señor lo reprenda y la sangre de ese que lo santo lo consuma él no puede en su naturaleza de Dios ver al hombre como hijo de Dios él dice Satanás ve al hombre como un animal más aleluya esto ofende pero mirando el testimonio del Espíritu Santo me dice la única forma del diablo verte y reconocerte como hijo de Dios es cuando ve la nueva criatura y sabe lo que él ve una llama de fuego por eso ama Sotara el del testimonio dice cuando se mueve un evangélico en el espíritu un evangélico genuino puede estar a cinco esquinas y ellos ama Sotara perciben a distancia por ahí va un evangélico se mueve un evangélico danlo de un brujo y ya se le acabó una fiesta al diablo solo por él porque lo que se mudó ahí fue fuego fue candela lo han tomado de ahora porque eso es lo que es Jehová fuego y candela para amado sea Dios en todo tiempo San Blanco tu vestido y nunca te falte candela nunca te falte un señor nunca te falte el pez que ya no hay tiempo de movernos bajo la dimensión de la carne amado estamos viviendo segundo hermano estamos viviendo segundo en el reloj de Dios esto se acaba nuestro mundo está enfermo nuestro mundo está podrido estamos enfrentando el infierno a través de Babilonia va a haber confusión por eso usted está mirando cuánta confusión cuánta caída porque mientras usted duerme te están enviando enviaciones para destruirte tus hijos para destruir tu matrimonio para destruir tu ministerio ya no hay tiempo ya no hay tiempo para el sueño ya no hay tiempo para la pereza Cristo está a la puerta y Dios te quiere de pie en todo tiempo velando usted ve la noticia por ahí ahorita le voy a dar unas informaciones aleluya porque hay evangélicos que lo va a agarrar el señor asando batata porque legiones de entretenimiento lo han tomado pero estas informaciones que te las voy a ver en forma de tratado es para que tú investigues aleluya las señales y los acontecimientos proféticos como están como ya se le puso plazo a Israel de 18 meses porque el mundo se ha unido como dice la palabra bíblicamente el mundo se ha unido o gloria al nombre del señor y eso lo estamos viendo en lo político y en lo religioso por eso nada más se habla de globalización y globalización y la aldea global y somos uno somos uno con los musulmanes somos uno con los terroristas somos uno con los budistas somos uno con los católicos abajo el diablo y arriba Jehová uno para el infierno y aunque está tumbado ay ñe ñe como decía el muchachito antes ay ñe ñe levanta tu mano y adora la gloria de Dios levanta tu mano y adora la gloria de Dios la unidad es un elemento esencial abajo para las grandes realizaciones humanas el Dios mismo lo tuvo que reconocer en Génesis 6 y dijo ciertamente todo lo que el hombre se uniera lo logrará pero para que no se lo llevara el diablo deserdió y le derribó la torre de Babela es cierto que la unidad tiene poder se unirán pero como Dios le mostró a un rey llamado Aleluya Nabucodonosor se unirán por medio de alianzas humanas el hierro y el barro nunca se unen pero me dice que mucho amor que se están uniendo porque son un grupo de hipócritas se apoyan se tapa en todo su pecado y se aflopan la misma sábana manda a tomar y adora la gloria de Dios los todos que le tengo miedo al diablo yo sé el león que me llamó el que me marcó desde el vientre de mi madre y él está aquí en este lugar para dar un sedio todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo hay que buscar aceite para la lámpara lejas altimañas estrategia del infierno gloria al nombre del señor para quedarse con tu alma cuántos están rendidos cuántos están doblegados cuando hermano esto es de loco usted busca señales del fin del mundo 2014 y usted va a ver científicos hermano recopilando todos los hechos que están pasando en el mundo y diciendo sin lugar a duda estamos viviendo del apocalipsis levante tu mano y adora las joyas de ti yo veía una investigación de un periodista llamado Jensi Ventura donde él habla de la tormenta solar que viene para la tierra y dice el científico a este periodista sin lugar a duda el único nombre que le podemos dar a la destrucción que se avecina para la tierra en lo que la Biblia llama la gran tribulación la más seca de la basada el guío el guío levantar la cabeza porque nuestra reacción se acerca pronto volamos de este mundo de dolor pronto volamos de este mundo enfermo de este mundo malo de este mundo loco pronto volamos a un mundo mejor iglesia agarra tu cruz y no la suelte no la suelte no la suelte tanto Dios levanta tu mano que yo siento aquí en este lugar esta candena más aquí por amor dolor gloria al nombre del Señor esto se acaba legiones de billones de demonios que están tomando control los billones de demonios que están tomando control y se cumplirán los calices y 13 adorarán al dragón no en la luna ni en Marte todos los oradores de la tierra sabe por qué porque vivimos en un mundo y un gato que ama mala piniebla que la luz porque sus obras son malas lo que quieren en la barriga chena lo que quieren es el sexo inícito hasta con las bestias se conyuntan porque legiones que el demonio de la empresa crea un atendido sexual para lo que yo siento a Dios pero al que el hijo libertad será verdaderamente libre está confirmado felicidad en paz con Dios felicidad en paz con Dios no en la fama no en la fama no en la paz con el creador hasta la danza cienco capital evito en la prensa millonario se quita la vida no tiene millones pero no tiene paz le muere el aqueleto al día pero es para ser ¿qué están diciendo? queremos paz queremos paz lenguaje bueno usted se pregunta y dice ¿por qué hay de malo? y hacen pacto queremos paz pero queremos paz sin Dios queremos paz queremos barriga llena queremos la familia amamos el mundo de Dios porque el hombre nace y ni sabe de donde vino ni a donde va ni quien es solo Dios tiene la respuesta y como viene como un sencillo cusanito y hay que agarrarlo aquí golpea la cabecita y empieza a mover el aqueleto sobre la faz de la tierra y a respirar el aire de Dios a caminar la tierra de Dios a comerse los frutos de Dios y a decir esto se formó de una explosión dios no existe y cuando tienen el agua al cuello porque la paga del pecado es muerte dicen vámonos a unir porque en la unión hay poder alabanza al cordero de Dios unidos pero para el infierno Cristo habló de una unidad capítulo 17 del libro de San Juan Padre que sean uno como tú y yo somos uno entonces el mundo los conocerá por eso no creemos en estos evangelistas que se dicen llamar de sana doctrina destruyendo ministerios de hombres de Dios hombres de Dios derramando lágrimas de sangre usted sabe lo que significa guardarle una creya al Señor usted sabe lo que significa pelear contra el infierno de tú a tú en esta hora para venir alguien con su carita limpia en nombre de una supuesta santidad en nombre de una supuesta sana doctrina que ni siquiera saben por dónde está la sana doctrina porque Dios es amor el evangelio desequilibrado con misericordia y amor se corrige el pecado si hubiese sido si hubiésemos sido más sabios no hubiera tanta gente de aquel lado alabanza el Cordero de Dios muchas mentes prejuiciosas con el Corán son enfermos tígeres que Dios los sacó del Rasudero que habían muerto sacaban tripa lo siento a Dios esta mandura la saca la vacuna la macana hoy se han olvidado de la misericordia hermano he llegado al lugar y a predicar que yo he visto con pudor y tengo una congregación que le he enseñado a vestir con pudor y si la farda no tapa los zapatos no somos de esa doctrina desacreditan destruyen vivir en iglesia pisoteen el ministerio muchas veces yo me pregunto con quien creen ellos que están jugando conocerán ellos el brazo de Dios tendrán rodillas para estar de pie el día que se abran los libros santos cuánta tu madre adora la gloria adora la gloria de Dios ella tiene candela pero y sus hijos mis hijos no están en droga mis hijos no son delincuentes mis hijos están en la iglesia y alaban a Dios conmigo aunque lo lleven por las orejas hasta que nacen de nuevo levanta tu mano y adora la gloria de Dios no me vienen con arito no me vienen con pelar porque cuando vienen con cosas raras se las quito en el nombre de Jesús de que estoy llorando estoy llorando de que estoy peleando con el diablo estoy peleando por lo que Dios me entregó pero el diablo no lo quiere en su mano levanta tu mano y adora levanta tu mano y adora la gloria de Dios los tales trabajan para el sistema porque hay gente que saben que no tienen moral para sentarse y abrir la Biblia con nosotros y probarnos que estamos mal y probarnos que estamos confundidos pero usan campas usan estrategias usan sutilezas el brazo de Jehová lo alcanzará tarde que temprano el brazo de Jehová lo alcanzará puya levanta tu cabeza y no temas te dice el Señor en esta noche pelea por los tuyos no te engañes a ti mismo vence el cansancio no te apoya en tu propia prudencia yo termino con esta experiencia que Dios me dio hace un tiempo ya dos, tres años me dijo el Señor vine a mostrarte porque muchos se quedan vengo a mostrarte porque muchos alabando mi nombre y sirviéndome se quedarán sobre la tierra caminaba caminaba con el Señor y traspasábamos las paredes como una simple cortina y el Señor me mostraba a los cristianos chateando frente al televisor jugando domino el Señor me decía mira legiones de demonios de entretenimiento han tomado a mi pueblo sonará la trompeta y se quedará planta tu mareadora la gloria hermano lo que viene para la tierra no tiene descripción no hay palabra para describir lo que viene para la tierra usted está mirando lo que está moviendo y oyendo y todavía hay sal y hay luz porque la iglesia está aquí todavía hay rodilla doblada que dice que Dios va a abrir los cielos y manda lluvia y Dios va a la malda pero usted sabe que hemos superado a Sodoma y a Gomorra usted sabe que hemos superado el pecado de esas ciudades que Dios ha destruido por tanto no se duerma usted en esta batalla en todo tiempo es una orden no es una opción un consejo no es una sugerencia la expresión que usa el salmista en todo tiempo bendeciría a Jehová por una disposición del salmista de nombre hacia Dios pero esto que estamos hablando es una orden de arriba para abajo en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca te falta un cuento sobre la cabeza nunca te falte la presencia la unción el aceite las diez vírgenes velaban la Biblia dice que las diez tenían lámpara las diez se cabecearon y se durmieron cuál era la diferencia entre la prudente y la insensata las prudentes tenían reserva amén la prudente tenía reserva porque hay un momento que no te huelen ni las azucenas hay un momento que tú quieres avanzar y no puedes hay un momento que tú sientes una opción del vivo infierno sobre tu vida y las lágrimas corren por tus mejillas por un poquito me veré y por otro poquito no me veré oh gloria al nombre del Señor esto es constantemente bíblico ahora hay quienes nada más quieren enterarse de que te duele la cabeza te duele la cabeza porque está en pecado y tú lo ves que se llama el tramo de doctrina y están predicando su perfecta vida cuando en el mundo tendremos aficiones Cristo lo dijo claro pero confiar yo he vencido al mundo dice el pueblo me gloriaremos bien en mis debilidades en persecuciones en necesidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¿por qué? porque muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librarás Dios o aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución porque Pablo le dice a Timoteo padece sufra persecución por causa de la justicia porque si sufrimos con él reinaremos con él ahora su teta en arrebata y arrebata ya es otro espíritu ya es otra cosa se van a quedar aquí arrebatando al anticristo te dije que quieren paz pero sin Dios y Dios dijo a través del profeta Isaías no hay paz para el impío ha dicho Jehová el impío es como la onda del mar no hay paz para el impío pero él dice amado amigo mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo te la da yo te la doy hay una paz que no es una paz circunstancial hay una paz que no depende de las situaciones y circunstancias que es rudente hay una paz que solo la da el príncipe de paz cuando él habita en el trono de tu corazón podemos adorar con el hipnólogo puedo sentir paz en medio de la tormenta en medio de la aflicción en medio del problema en medio de la prueba hay un Dios de amor que no quiere la muerte del impío Dios no te creó para que te pierdas amado amigo después de sufrir tanto en esta tierra perderte por una eternidad por rechazar a nuestro Señor Jesucristo o acaso eres de los que están confundidos cuantos dicen por ahí es que los evangélicos están igual que nosotros aquí hay un remanente que está marcando la diferencia y siempre habrá un remanente que marcará la diferencia porque hay diferencia aunque el diablo lo quiera negar hay diferencia entre la noche y el día hay diferencia entre la carne y el espíritu hay diferencia entre el trigo y la cizaña hay diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve y Dios se prepara para tomar el trigo y meterlo en el granero y te aseguro que le pegará fuego a la paja toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo la hierba se seca la flor se marchita pero la palabra de Dios permanece para siempre si la palabra se metió dentro de ti caminarás sobre el infierno y no habrá diablo que te detenga hombre y mujer de Dios amén vamos a vivir en el espíritu vamos a andar en el espíritu vamos a revisar nuestra armadura porque Cristo está a la puerta póngase sobre sus pies en esta dale gracias al Señor dale gracias soberano Dios de gloria te adoramos bendecimos y exaltamos tu nombre hemos dado tu palabra como tú la has puesto en mi mente y en mi corazón ministra al alma sediente en esta en el nombre de tu hijo amado en el nombre poderoso de Jesús aleluya oh gloria al nombre del Señor la noche es precisa la mesa está preparada pero falta tu amado amigo en esta noche te estamos invitando a los pies de Jesucristo queremos orar por vida valiente para Cristo el reino de los cielos se hace fuerte y solo lo valiente lo arrebata mire a su lado evangélico pentecostal si hay un amigo una amiga una vida que todavía no tiene a Dios error de errores moverte en esta hora sin Dios sobre la faz de la tierra legiones legiones de demonios de violencia legiones de demonios de muerte están destruyendo porque el H está puesta a la raíz de todo árbol y el árbol que no da fruto es cortado sálvate en esta noche mire a ver evangélico busquenme una vida para Cristo quiero orar por salvación en esta una vida valiente alguien sincero sincero que reconozca estoy vacío evangélico no se muevan a menos que sea para buscar un amigo que hay peligro y ustedes dicen de un culto hasta que se desplique quiero orar por amigos sinceros es de la parte más delicada del servicio pero como yo estoy salvo me voy que yo vivo lejos el Espíritu Santo tiene el control el que te sacó de tu casa el que te va a llevar a tu misma casa salvo y salvo con gloria al nombre del Señor una vida para Cristo una vida valiente alguien te arrebate en esta noche dámelo un aplauso al Señor por ese joven que pasa esto se acaba amigo tú lo estás mirando las señales contundentes del arrebatamiento de la iglesia quien acompaña a este joven quien más mañana puede ser tarde salva tu hogar salva tu familia salva tu alma usted no es un animal se muere un perro se muere un caballo y todo se acaba usted es un alma inmortal el diablo te puede ver como un animal porque no es has nacido de nuevo porque la nueva criatura no está en ti porque el sello de Dios no está en ti pero en esta noche pasa de muerte a mi dame un aplauso al Señor por estos amigos valientes que pasan pase aquí no tenga temor ayúdeme lo pastora la gloria al nombre del Señor aleluya quien más quien más dice yo quiero ese Cristo vivo yo no estoy predicando un Cristo con pampa y con la cotidia afuera yo estoy predicando un Cristo aleluya histórico estoy predicando un Cristo vivo y de poder que transforme el hombre transforme el hogar transforme la sociedad quien más acompaña a estos amigos en esta noche escriba su nombre en el libro de la vida que pase de la muerte a la vida oh gloria al Señor yo quiero pedir a los pastores que por favor pasen y me ayude a llorar por estas vidas que están paseando oh gloria en nombre del Señor aleluya ayúdeme a ella llegar aquí al frente ven herida que hoy Dios sana tus heridas oh gloria en nombre del Señor hoy el Señor empuja tus lágrimas esta es tu noche de Dios romper el chulo del diablo de tu vida no te vayas igual de este lugar con el mismo vacío la misma sed la misma miada la misma sentidumbre cuando hay un Cristo que se cortó en el gordo ponga otra cosa de sangre para redimirte del pecado porque el hijo de libertad será verdaderamente libre salvate en esta noche oh gloria en nombre del Señor una dama más un caballero un joven no te vayas igual con la misma carne oh gloria en nombre del Señor aleluya no te vayas igual